Todas las noches ve la novela. Es la oportunidad de repasar su desempeño e intercambiar luego con quienes se la detienen en la calle. Desde el principio, la guajira le pareció muy bien diseñada en el guión, pero ella quería ponerle lo suyo, por eso buscó aretes de colores. Das todos los detalles de por qué tú necesitas ponerle a personaje esto, que siempre sea algo que te apoye, que te aporte. Nunca que distraiga, nunca que te lleve por los caminos errados. Cuando acepta a un personaje, se fija primero en la información objetiva que tiene de éste en el libreto. Urga en su experiencia y agrega el resto. No le interesa la cantidad de textos ni de escenas. Hice una vez un tras la huella, que es el único que he hecho, que tenía un personaje pequeño, pero era una drogadicta. Y eso me interesaba, porque era un personaje al que yo le podía sacar. Tenía una serie de características no comunes y podía ser mi drogadicta desde mi observación. No quiso otra especialidad. Estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte y luego en el Instituto Superior de Arte. No sé por qué, yo no te puedo explicar por qué, pero es lo mío, es donde me siento realizada, es donde me siento feliz. Es lo que me ha dado todo y lo que soy desde niña. Prefiere hacer teleplays, no le gusta arriesgarse con el humor y se preocupa en exceso por la persona con la que debe actuar. Ella se entrega y desea lo mismo de su compañero. Mi preocupación es más que por el arte mismo, es por lo que el arte puede ayudar a la sociedad. Yo siento que el mundo está muy convulso y siento que los artistas tienen una responsabilidad con respecto al cambio. Sabe, a algunos no les complace el producto en pantalla. Las telenovelas demandan recursos que a veces no hay. Elige, pese a todo, la prioridad de sentirse realizada y procura ofrecer lo mejor. ¿Sí? Ahora mismo te lo traes. Gracias, gracias. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.